Comenzamos oficialmente. Hello, ladies and gentlemen, from a kinder. This is Mr. Robert and this is Bastián. Hello. Bastián, saluda a los niños. Hello, Bastián. Muy bien. Hello. Hello, Mr. Robert. Hello. Vamos a comenzar con la canción que ustedes ya conocen, que vamos a cantar a la cuenta de tres. ¿Ya? Ustedes ya la recuerdan. Dice one, two, three. Hello, hello, hello. How are you? Hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, how are you? Muy bien. Eso, hello, how are you? Y hoy día la bienvenida la van a hacer dos niños, la canción de bienvenida. Yo nombro a Santi Aros. Ya, Santi, abre tu micrófono. Santi. Solamente Santi, nada más que Santi. Bien, Santi, atrévete a cantar, Santi. Ya, Santi, vamos. One, two, three. ¿Qué? Santi. No, Santi, mira, tiene que decir, Santi. Hello. 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 How are you? ¿Lo quieres cantar? How are you? Muy bien, Santi. Muy bien. Ya, yo nombro al segundo niño. El segundo niño yo nombro a la Fiorella. Ya Fiorella. Ya Fiorella. Vamos a la cuenta de tres. One, two, three. Hello. 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 Muy bien. Buen trabajo. Good job. Y voy a reaccionar. Vamos a reaccionar así un corazón. Y vamos a elegir a la tercera persona. Su nombre es la Miss Maite Ibarra. Ya Maite Ibarra. Bien, Maite. Fiorella está lista para cantar. A la cuenta de tres Maite Ibarra. One, two, three. Maite, ¿estás lista? Está abierto. Vamos. Canción de bienvenida. Hello. How are you? Ahora. Hello. 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 How are you? Hello. 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 How are you? Good job. Good job. I like your presentation. I like. Y vamos a elegir al cuarto para que se anime Bastián Pérez Salas. Bastián Pérez. Open your microphone. Aquí estás tú. Ya Bastián, te toca. Bastián, abra su micrófono. Open your mic, please. Abra el micrófono. Ya Bastián, a la cuenta de tres. One, two, three. Hello. 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 What are you? Muy bien, y yo te regalo un corazón. Very good job. Perfecto. Yo encuentro días que ellos cantan espectacular. Ah, pero, ¿sabes qué? ¿Y se la cantamos todos juntos? Ya, la vamos a cantar en la cuenta de tres, pero con mucho ánimo para que empecemos con todas las buenas vibras. A la cuenta de tres. Decimos así. One, two, three. Hello. 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 How are you? How are you? Hello. How are you? Hello. How are you? Muy bien, good job. Muy, pero muy buen trabajo. Cerramos los micrófonos. Yo turn off the mic, please. Ya, chicos, les voy a mostrar en la pantalla, más o menos lo que vamos a trabajar en la clase hoy día. Les voy a ir mostrando de a poquitito y ustedes me van a decir de qué creen ustedes que vamos a hablar en esta clase. Traje algunas cosas por acá que van a ir apareciendo en la pantalla. A ver, el que sepa, recuerde levantar la mano, mira. Oh, está apareciendo algo, mira, por el lado. ¿Qué será? Maite Ibarra. Maite Ibarra. Maite. Ya, dijo una goma. Vente el micrófono, hija. Sí, no sé si le leí los labios. Creo que dijo una goma. Ya, vamos al otro. Mira, ¿qué es lo que aparece a mi otro lado? Mira, ¿qué es? What is this? What's this? Lucas, ¿qué es esto? Mira, Lucas Martínez. What's this? Está apareciendo, se está asomando, Lucas. Abre tu micrófono, Lucas. ¿Qué es? Lucas, open your microphone. Mira, están apareciendo por los lados. Nos están invadiendo. ¿Qué será lo que aparece? Mira, van y vienen. ¿Qué es? What is this? Digan conmigo, what's this? What's this? What's this? What's this? Muy bien. Lucy Net, mira. ¿Qué es lo que sale al lado mío, Lucy Net? Mira, se están moviendo, Lucy Net. Lucy, Lucy. Abre el micrófono, Lucy. Ya. Yo la hago, yo la hago. Solamente la Lucy. Solamente Lucy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Lucy? What's this? Un lápiz. Ya, un lápiz y hoy tenemos una goma. Entonces. Un lápiz y una goma. ¿Qué niño me puede levantar la mano y me puede decir más o menos de qué vamos a hablar hoy día? Ya, le voy a dar la palabra a Bastián, el muñeco. Hace rato está levantando la mano. Yo creo que vamos a hablar de los animales. ¿De los animales? Vamos a ver si eso está correcto. ¿Alguien tiene una opinión diferente a Bastián? ¿De qué vamos a hablar en la clase hoy día? Quiero escuchar a la Danielita. Daniela, hable tu micrófono. Open your mic. Daniela, hola. Hola, B. Hoy día vamos a hablar de... Los animales, escorales. Ah, dilo conmigo, Daniela. School. Dilo fuerte. School. Según la Dani vamos a hablar de school. Me gustaría escuchar a la Florencia. Ya, Florencia, abre tu micrófono. No sé si está la Julia para que te ayude. Abre el micrófono. Ya, muy bien. Bien, Flo. Florencia, hoy día vamos a hablar de los... ¿De los qué? ¿De los qué? School. School. Dijo la palabra en inglés. School. Muy bien. Mateo. ¡Sí, mi amor! Mateo, Mateo, Mateo. Nadie más que tú, Mateo. Abra su mic. Open your mic, por favor. Abra el micrófono. El micrófono, mi amor. Mr. Mateo, hoy día vamos a hablar... Hoy día vamos a hablar de... Vamos a hablar de... Diga la palabra mágica. School. 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 Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar entonces de school. Chicos, entonces, hoy día les cuento que vamos a cantar el rap. Vamos a cantar el rap de los estudios escolares. Vamos a hacer un rap. Ya, tienen que cantar con muchas ganas. Ya, porque mira, les cuento que... Mira, Bastián se quedó dormido, chiquillos. Mira, Maite. Mira, Mateo. Mira, Fiorella. El Bastián se quedó dormido. Está totalmente lacio. Porque él despierta con música. Mira, no hay caso. Mira. Mira, no despierta. Vamos a tener que cantarle el rap. Ya, así que para que él despierte, vamos a cantar el rap de los útiles escolares. Ya, que dice más o menos así. Preparen las gargantas, que vamos a cantar con mucho ánimo este rap fabuloso de los School Updates. ¡Pongan atención! ¡Pongan atención! Micrófonos apagados. Micrófonos totalmente apagados. Tía Sole, ¿todos tienen los micrófonos apagados? Luca, apaga tu micrófono. Florencia, apaga tu micrófono. Ya, tienen que apagarlo porque si todos abren los micrófonos, se nos va a pegar... Se nos va a pegar la transmisión. Vamos a hacer mucho ruido lo vamos a tener. Ahí, lo vamos a escuchar primero, ¿ya? Ya, ahí va a aparecer el rap. ¡Muchas atenciones! ¡Muchas atenciones! Pantalla. Tía Sole, después los niños me tienen que decir cuáles son los útiles que aparecen en este rap. ¿Ya? Atentos entonces, mirando bien. Ya, tía, antes que comencemos, quiero preguntarle a la Paz. ¿Paz, me escuchas? Paz, Paz Ignacia. ¿Renita se abría, Pasita? Sí, me escucho, profesor. Pasita, ¿qué tenemos que hacer para que el muñeco despierte? ¡Canta! Ya, con mucho, con mucho... ¡Alegría! Con mucha alegría. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Música, maestro, dice así. Vamos, con mucha cara. Ahora dice... Dice... PENCIL CASE PENCIL CASE PENCIL CASE ¿Qué pasa? PEN 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 RULER 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 PENCIL 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 ERASER 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es hora de estudiar! ¡Lo siento! ¡Uh, que sentaba enojada la profesora! ¿Qué niño me puede decir porque esa profesora estaba tan enojada? ¿Por qué? Si estábamos practicando los útiles. ¿Quién entendió por qué estaba tan enojada? ¡Levanten la mano! ¿Por qué estás tan enojada? ¡Florencia! ¡La Paz tiene la manito! ¡La Florencia tiene la manito arriba! ¡Ya Florencia! ¡Florencia! ¿Cuál es su predicción? ¡Florencia! ¡Florencia! ¡Activa tu micrófono amor! ¡Florencia! ¡Ya! No, no sé qué pasó. ¡Danielita! ¡Danielita! ¿Por qué The Teacher estaba tan angry en esta canción? ¿Por qué estaba enojadita la profe? Porque querían que estudiaran y no cantaran. ¡Ah! Porque resulta que... ¡Muy bien! ¡Súper bien la Danielita! ¡Bien Daniela! Ella tiene muy buena comprensión de lo que estaba diciendo porque todos estaban cantando y como gritando, ¿cierto? Y llegó la profe y dijo que se fueran a... ¡A sentarse! ¡A sentarse! ¡Ven que le dijo sit down! ¡Muy bien! ¡Levante la mano el niño que me diga un útil escolar que haya aparecido en la canción! ¡Valentino! 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 ¡Valentino te toca! ¡No! ¡El tío dijo Valentino! ¡Valentino! ¡Abre el micrófono! ¡Open your mic! ¡Un! 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 ¡Un solo! ¡Un solo útil que apareció en la canción! ¡En el rap! ¡Nombra uno! ¡Pera! ¡Ah! ¡Tú quieres decir Valentino! ¡Scissors! 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 ¡Se llaman las tijeras! ¡Mira! ¡Tienen que decirlo en inglés! ¡Scissors! ¡Ya! ¡Lucinette! 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 ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Japener! ¡Japener! ¡Uy! ¡Qué buena memoria! ¡Lucas Martínez! ¡Lucas Martínez! ¡Japener! ¡Llamando a Lucas Martínez! ¡Lucas! ¿Qué útil le apareció? ¿Qué otro útil le apareció Lucas? ¡Vamos Lucas! ¡Lucitas! ¡Yo tengo uno aquí! ¡Mira Lucas! ¡Había muchísimos! ¡Muchísimos! ¡Muchísimos! ¡No voy a decirlo en español porque en inglés yo no entiendo! ¡Ya dígalo! ¡Tranquilo! ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¡Una silla! ¡Una silla! ¡Una! ¡Ah! ¡Tú quieres decir una chair! ¡Chair! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y el último que yo le voy a preguntar al Mr. Santi! ¡Mr. Santi! ¿Qué útil escolar tú? ¡Otro útil escolar! ¡Santi! ¡Querido Santi! ¡Santi! 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 ¡Otro útil escolar Santi! ¡Ay! ¡Parece! ¡El Bastián no está despertando! ¡Goma! ¡Goma Eraser! ¡Eraser! ¡Paz Ignacia! ¡Paz Ignacia! ¡Paz Ignacia! ¡Te toca Paz Ignacia! ¡Paz! ¡Otro útil escolar! ¡Pencil! ¡Muy bien! ¡Paz Ignacia! ¡Muy bien! ¡Mateo! ¡Mateo que tiene la mano verde! ¡Mateo! ¡Abra el micrófono! ¡Open your mic! ¡Roulette! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué es lo que vamos a hacer tía ahora! ¡Vamos a escuchar por última vez el rap! ¡Y me van a ir mostrando! ¡Miren la pantalla! ¡Mira lo que tengo acá! ¡Un pen! ¡Un pen! Mira, tengo muchos útiles Mira, tengo una eraser Yo tengo una ruler acá Eso, la tía tiene una ruler Mira, tengo un pen Tengo un pen aquí Ya, tengo muchos útiles escolares Y ustedes lo van a ir mostrando con la canción Acá tengo un pen Si lo tienen a mano Lo van mostrando Ya Tía, vamos a pasar la lista de los útiles escolares Y ustedes me lo van mostrando en pantalla Y le vamos a ir dando el corazón a los que lo vayan haciendo rápido Atención, Lucinette, Lucas Quiero que me muestren un pencil ¿Quién me muestra un pencil en pantalla? Paz, Bastián, muéstrame un pencil Rapidito Eso, que se mueva, mira Ya, muéstrame ahora Atención, Santi Muéstrame una eraser Dígalo conmigo Lucinette, Lucas, Valentino Dígalo Eraser Eraser Está nuevecita Ni siquiera le ha sacado el país Vamos, Julio Vamos, Flo Excelente Tengo otro que se llama pen Un pen ¿Alguno de ustedes tiene a mano un pen? Un pen Mira Oh, se mueve Es como de goma Es un pen This is a pen Muy bien Ahora muéstrame un pencil case Mira This is a pencil case Todos ustedes deberían tener a pencil case This is a pencil case Very good job Un estuche Muy bien Muéstrame sus pencil case Bien, Lucas Bien, Mateo Bien, Valentino Perfecto Muy bien Y ahora ¿Quién tiene de ustedes una? Scissors Scissors Yo no tengo Mira, no tengo scissors Se me quedaron en la casa ¿Dónde están las scissors? Bien la Florencia Bien Fiorella Bien Paz Hagámoslo con los dedos Yo tengo solamente scissors De huevos Bien, Mateo De Mateo Cuidado Mateo No se vaya a cortar la chaquilla No se vaya a cortar la negría Bien, Mateo A ver quién me escucha este Muéstrame A ver quién tiene Un sharpener Bien, Lucy Mira Un sharpener ¿Para qué me sirve el sharpener? Mira Un sharpener Algunos son de colores Mira Estoy usando el sharpener Bien Paz, Ignacia Bien Florencia Eso Muéstrame Un sharpener Dígalo conmigo El Valentino Mira, tiene un sharpener Muy bonito también La Maite también Eso Muéstrame un sharpener Muy buen trabajo Ya, entonces Pasamos la lista De los útiles Tía 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 Sole Sole Pasémonos En la lista De los útiles Pasemos la lista De los útiles Y ellos se van presentando Dele Vaya nombrándome Dámelo Tío, espérate Que te quedas Un poquito pegado Niños, ¿escucharon? ¿O no? Escúchala ¿Qué? Ya Sí, sí se escucha ¿Te está pegado contigo? Sí, te está pegando Ahora sí Ahora sí te escucho bien Ya, tía Vamos pasando Sí, nos escucharon Sí Ahora sí Ahora sí Ya, vamos Ya, vamos Vamos mostrándolo Un, dos, tres Pencil Tiene que ser rápido Eraser Pencil Vamos, eso Rápido Muy bien Otro Ruler Ruler No tengo regla, tía No tengo ruler Yo la tengo Yo la tengo No tengo ruler Ya, otro Pen Ruler Vamos rápido, Mateo Pencil case Muy bien Scissors Scissors Los scissors Ya, muy bien Very good job Ya ven Con los dedos Por último Con los dedos Perfecto Perfecto Tía, te cuento Vamos a dejar la canción Yo creo para el final De la clase Así que Les voy a mostrar un poster Para que sigamos Constituyendo los School Objects Ahí no nos quedemos Tanto rato pegadinos Atentos Atento a la imagen Es importante Que todos tengan Sus útiles Ahí a mano Ya, ahora sí Ahí aparecen Los School Objects Ahí aparecen Los School Objects Ya Vamos a jugar Entonces al veo Veo, tía Sole Yo voy a decir Flor Y solamente el niño Que levante la mano Me va a decir ¿Cuál es el útil escolar Que queremos encontrar? Ya Yo lo voy a marcar Así Todos Todos en silencio No En silencio Recuerden que me tienen que decir ¿Qué ves? Veo, veo ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ya, vamos de nuevo Veo, veo ¿Qué ves? Sí Valentino Valentino Veo Valentino Veo algo de color blue ¿Quién me lo dice? Maite Algo de color blue Que es duro Es duro Es muy duro Y tiene muchas hojas ¿Cómo se llama? ¿Quién me lo puede decir su nombre? ¡Puk! ¡Muy bien! Tía, un punto para Mateo Un punto para Mateo Muy bien En este ejercicio Un punto valentino Ah, valentino Ya Es valentino Ya, I'm sorry A ver, atentos Silencio Atentos, vamos con el siguiente Vamos a ir silenciando el micrófono Ya, aquí puede abrir el micrófono el que quiera Para dar la respuesta Veo, veo ¿Qué ves? Ya, tía, te cuento Que veo algo de color blue Que tiene muchos numbers Que tiene One, two, three, four Ruler ¿Quién dijo eso? Ruler Bien Pasa, gracias Bien, Maite Dijeron Ruler Mira, ahí lo estoy apuntando Uy, que son rápidos Vamos, Lucinette Vamos Daniela Vamos, Lucas Ya, el último Veo, veo Veo ¿Qué ves? ¿Qué ves? Un secreto Lucas, no le diga a nadie Lucas No le cuente a nadie Veo algo de color yellow y green Veo algo de color yellow y green Lucas, no le cuente a nadie Veo algo de color yellow y green Apuesto que nadie se lo sabe ¿Cómo se llama en inglés? ¡Glue! Muy bien, Danielita Bien, Danielita It's a glue Ya, muy bien El último Para que nadie quede triste Ya, tía Veo, veo ¿Qué ves? Veo, veo ¿Qué ves? Ya, atención Florencia Veo algo De color blue Que tiene dos tipos de blue Que me sirve para pintar Para coloring Es flaco Delgado como yo No, no es pencil ¡Crayones! ¡Un crayón! ¡Crayón! ¿Quién dijo crayón? Bien, Paz Bien Bien, Lucas Bien, súper Ya, uno más Me gustó el juego Uno más Atención Flo El último Ahora sí Tía Veo, veo ¿Qué ves? ¿Qué ves? Le cuento Le voy a decir los colores Solamente a la flor A nadie más Florencia No le cuentes a nadie Ya, este objeto Florencia Es de color yellow Red Green And blue Tiene muchos colores Muchos colors No le cuentes a nadie ¡Amor! ¡Hola! 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 ¡Muy bien, Florencia! Se llama Mira Nadie me dijo Schoolback Tiene que decir Schoolback Dígame Dígame, Lucas Te escucho Cuando le dijiste El secreto Te escucho Porque Porque Estamos en clase Esa es la idea Por mi amor Oh, de verdad Se escucha Oh, yo pensé Que solo lo escuchaba Esa persona Ya, que soy loco Era la palabra Schoolback Muy, pero muy bien Y a Solé Ahora Vamos a hacer La siguiente competencia ¿Quién es el primero Que me muestra La hoja número 2 En la pantalla? Desde ahora ¡Muestra la guía! Muestra la hoja número 2 ¡Number 2! ¡Eso, Daniela! ¡Bien, Mateo! A la velocidad de la luz Bien, Florencia Bien, Valé ¡Vamos, Paz! Bastión, todavía no hay que recortar Bastión, todavía no había Hay que recortar Ya, muéstrenme la hoja ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Maite! ¡Bien, Lucy! ¡Bien, Dani! ¡Muy bien, Daniela! Entonces, lo que vamos Lo que vamos a hacer ahora, chicos ¡Atentos! ¡Mira lo que vamos a hacer! Atención con lo que vamos a hacer Van a sacar el siguiente color Y van a pintar Solamente ese útil escolar ¡Atención, Lucas! ¡Atención, Lucinette! Ya ¿Quién es el primer niño Que me muestra el color? ¡Atención! ¡Muéstreme el color ¡Blue! ¡Muéstreme el color blue en pantalla! ¡Muéstreme el color blue! Un lápiz de color blue Puede ser un crayón O un pencil ¡Vamos, Lucas! ¡Muéstramelo, Maite! ¡El color blue! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ya, con el color blue! ¡Atención azul! Maite, solamente te voy a contar a ti, Maite Lo que vamos a pintar No le digas a nadie Es un secreto Maite, vamos a pintar Vamos a pintar la ruler Solamente ruler ¿Ya? Con el color blue Vamos a pintar ruler Desde ahora ¡Ya! Desde ahora ya ¡Partimos! Pintando la ruler color blue Exacto Solamente The ruler La ruler La ruler Solo la ruler Solo the ruler Yes, exactly Solo the ruler The color blue Solamente ruler Recuerde que cuando usted termina Tiene que decir las palabras mágicas I'm done I'm done You have to say I'm done Recuerden que estamos haciendo The ruler Andan Andan Se llama Andan Eso Muy bien Vamos a pintar Ya pintaron la ruler Color blue No te puedo creer No te puedo creer Que pintaron la ruler De color blue Tan rápido, tía Súper rápido Si estos niños son Pero Súper, súper rápido Para trabajar Oye tía Soli Mira ¿Qué está haciendo el Bastián En la pantalla? Está pintando Bastián Mira Los niños Le están ganando Bastián Los niños pintan Más rápido Bastián Pero mira Cómo pintas Parece un plato de tallarines Eso pues Bastián Mira cómo estás pintando ¿Ustedes pintan mejor? ¿Qué terminó? ¿Quién terminó? Que me diga Andan Tiene que decir Andan Y lo muestra En pantalla Bien, Valentino Súper Bien, vale Bien, Valentino Bien, mi amor Bien, Lucy Chicos Hagan con un dedo ¿Qué opinan De cómo pintó Bastián? Yo les doy un dislike Mira tía Pero qué feo Cómo pintas Pintas como un baby Mira cómo pintó Pero más o menos tía Mira qué feo Qué mal Pero Bastián Cómo pintas Lucas, qué opinas De cómo pintó Bastián Cómo lo hizo Más o menos Bien o mal Malazo, ¿cierto? No, falta ahí técnica Para pintar Siguiente color Solamente se le voy a decir Solamente a la Lucinette Lucinette No le cuentes a nadie Te voy a contar un secreto Lucinette Vamos a sacar El color red Muéstrame el color red Aquí lo tengo Red Aquí lo tengo Ya Y con el color Vamos a pintar No le digas a nadie Vamos a pintar La mitad De Eraser La mitad De Eraser Recuerda que la Eraser Es blandita Es blandita Y la ocupamos Para borrar La mitad De la gomita La vamos a pintar Solamente La mitad De la Eraser Eraser Muy bien Bien Mira Ahí está pintando Bastián Ahí está mejorando Un poco Bastián Cierto Mira que Bastián Le dio pena Entonces está mejorando Su técnica Y él quiere llegar A la escuela de arte Solamente La mitad La mitad La mitad De la goma La mitad De la Eraser I mean Half of the Eraser Only half of the Eraser La mitad Half of the Eraser Mateo está trabajando Terminé Terminé Muy bien mi amor Te quedó muy lindo Recuerden que se dice Andan Andan Se dice Andan Muy bien Me lo van Me lo van mostrando En pantalla Recuerden que me lo van mostrando Ustedes en pantalla Bien pas Bien Lucas Muy bien mi amor Ya súper bien Perfect 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 Ya Vamos con el siguiente color El siguiente color Se lo voy a mostrar Se lo voy a decir Solamente A la Fiorella Fiorella ¿Me escuchas? Solamente Fiorella Ya Fiorella Vamos a sacar Que nadie escuche Vamos a sacar El color orange Orange Es como el color Del pijama Del Santi Ya Vamos a sacar El orange Ya Y con el orange Te cuento Con el orange Vamos a pintar De pencil Pencil Ya Vamos a pintar El pencil Lápiz Entonces Entonces Sacamos el color orange Y vamos a pintar El pencil Observen lo que está haciendo El bastión en pantalla Mira Oh Está afinando su técnica Muy bien Ya Diga conmigo Orange pencil Ah sí No escuché No escuché Pencil Ya díganlo conmigo Orange pencil Orange pencil Orange pencil Orange pencil Orange pencil A ver de nuevo Orange pencil Orange pencil Muy bien Tía Sole está silenciada Sí Sí Ya Orange pencil Muy bien ¿Quién me muestra en pantalla Cómo quedó el orange pencil? Muéstranmelo en la pantalla Es orange Niño Orange pencil Oh Está quedando genial Súper bien Orange pencil Súper Entonces tía Hasta el momento tenemos Tenemos Díganlo conmigo Blue ruler No escucho Ruler Eso Vamos a violencia Díganlo conmigo Red eraser Red eraser Muy bien La última La última Orange pencil Orange pencil Ahora le voy a contar El secreto Solamente se lo voy a decir Al mister Valentino Mister Valentino ¿Estás ahí? Mister Valentino 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 Abra el micrófono Ábrelo Escucha hijo Valentino Solo Valentino Valentino No le digas a nadie Vamos a pintar No le digas a nadie Mira Green sharpener Tenemos el color y el objeto Green sharpener Te apuesto que nadie adivina Lo que vamos a pintar Y de qué color Green sharpener Jajaja Tía Solen Nadie sabrá la respuesta Isa Green Sharpener Encontré Green Green Sharpener A pintar Vamos Comenzamos a pintar Green sharpener De color green Nadie dijo green sharpener Green sharpener Green sharpener Green sharpener Green sharpener Green sharpener Dígame Green sharpener Dime ¿Qué estás? Dime ¿Qué te ha dicho? ¿Sabe que el suyo va a ser pulsa En la clase? ¿Qué pasó? No lo escuchan ¿No me escuchan? No No todos te escuchan Juanmira Se me escuchan ¿Te escucharon el secreto? No puede ser No No creo Porque ¿Sabes tía? Yo soy muy astuto ¿Cómo van a escuchar mis secretos Si yo soy muy astuto? ¿O me habrán escuchado Los niños? Hay que escucharlos No creo Porque Yo soy muy hábil Muy astuto Así que nunca Me van a escuchar Era secreto Era un secret Exacto Mira ahí yo estoy pintando Diga conmigo Green sharpener Green sharpener Green sharpener Bien Lucas Bien Danielita ¿Cómo vamos Pasita? ¿Estás bien Pasita? ¿Estamos listos? Sí Está pintando La Fiorella también Muy bien Con mucha alegría Muy bien Y el último secreto Y el último secreto Se lo voy a contar A la Paz Para que se alegre Ya Pasita ¿Me escuchas? También Terminaron Muy bien Pasita ¿Me escuchas? Cambio Paz Ignacia Vamos a esperar Que Paz abre el micrófono Paz ¿Me escuchas? Sí Ya Paz No le cuentes a nadie No le cuentes a nadie Nos falta un útil escolar Vamos a pintar Mira Yellow pen Yellow pen No le digas a nadie La idea es que nadie más lo escuche Yellow pen Ya Muy bien Entonces solamente los dos Vamos a ir sacando el yellow Y vamos a pintar el pen Que nadie sepa Vamos Yellow pen Nadie lo sabe Ahí se adivinan ¿Qué será el yellow pen? Daniel Perdón Pasita Diga conmigo Yellow pen Paz Yellow pen Bien Lucinet Diga conmigo Yellow pen Lucy Yellow pen Ahora sí Yellow pen Yellow pen Excelente Muy bien Lucas Lucas Martínez Yellow pen Repite Lucas Muy bien Lucas Grande Lucas Danielita Yellow pen Dani Activa el micrófono Danielita Hola Muy bien Eso Bastián Salas Yellow pen Bastián Salas Llegate Bien Bien Buen trabajo Maite Ibarra Yellow pen Repite hija Yellow Yellow pen Terminé Se dice Andam 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 Yellow pen Vamos practicando Ya lo dijo Pero no se escuchó Vamos Valentino Dígalo fuerte Valentino Valentino Gómez Yellow pen Yellow pen Muy bien Florencia Yellow pen Yellow pen Yellow pen Yellow pen Muy bien Ya Danielita ¿Qué le parece Cómo le quedó a Bastián Los útiles escolares? Le quedaron Bonito Bonito ¿Cierto? ¿Y cómo le quedaron a ustedes? Muéstrenlo Muy bien Qué lindo Muéstrenlo en la pantalla Chicos Muéstrenlo en pantalla Muy bien Bien Lucy Bien Paz Quedaron geniales Maite ¿Qué estáis haciendo? Ya Le quedaron Súper Súper Bueno Chicos No hay que recortar todavía Chicos Espérense un momento Chicos Escúchenme un poco Chicos No tienen que recortar todavía Después de la clase Van a pintar el estuche El pencil case Lo pueden decorar de Pikachu Lo pueden decorar de unicornio Lo pueden de La palta kawaii Del modelo que usted quiera ¿Ya? Pero después de la clase Después de la clase Pero después de la clase Atento Vamos a jugar al siguiente juego Y mira Les explico Tienen que decirme El color Y el útil escolar Antes que El útil escolar Quede atrapado Dentro de una burbuja ¿Ya? Porque si queda atrapado Dentro de la burbuja Se va a volar Muy lejos ¿Ya? Atento Atento Comenzamos con Comenzamos con Valentino ¿Ya Valentino? Mira Se está formando la burbuja Tienes que decir Apúrate Orange pencil Dilo rápido Orange pencil Muy bien Se salvó Ahí le ponemos Mira Una carita contenta ¿Ves? Mira Ahí se le pone Súper bien Le toca a La Florencia Florencia La Florencia Mira Atención Abre el micrófono Flo Abre el micrófono Flo Open your mic Ya Florencia A la cuenta de tres Un, dos, tres Tienes que decir Acuérdate Yellow Yellow ¿Qué cosa? Yellow ¿Cómo se llama ese útil? Yellow pen Yellow pen Apúrate Se va a cerrar la burbuja Ya Muy bien Muy bien Yellow pen Carita contenta Para la Flo Le toca a Lucy net ¿Ya Lucy? Lucy Mira La burbuja La burbuja Quiere atrapar a la goma Tienes que decir Red Apúrate Red Red Erase Dilo Red Apúrate Yellow Dilo Red Red Erase 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 Muy bien Mira Le faltaba La burbuja Alcanzó Muy bien Alcanzó Le hacemos una carita feliz Ya le toca ahora Chicos Apaguen el micrófono Lucas Martínez Ya Lucas Martínez Atento 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 Lucas Primero tienes que decir el color Desde ahora Ya Green 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 ¿Cómo se llama eso? Green No le digan Charpener No le soplen la palabra Charpener Green Green Char Charpener Charpener Green Muy bien Se salvó Charpener Charpener Charita contenta Y el último día El último lo va a ser el Santi 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 Aros Es Santi Mira Aros Santi Tienes que decir Desde ahora Espérate Desde ahora Ya Vamos Santi ¿Qué color? ¿De qué color te has pintado? Blue 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 ¿Cómo se llama el objeto? Blue Vamos Santi Ya Muy bien Dijo Blue Ruler Ya se salvaron todos nuestros útiles escolares Perfecto Así que todos se han ganado un tremendo Smiley Una sonrisita Muy bien Chicos Estamos llegando ya casi al final de la clase Después de que termine la clase Van a pintar Van a decorar el penso El estuche No tienen que recortar nada todavía Sin recortar No tienen que cortar ¿Ya? Les voy a preguntar a un amigo de este curso ¿Qué fue lo que aprendimos? Si disfrutó la clase Si le gustó Danielita ¿Qué fue lo que aprendimos hoy día? Danielita, hola ¿Qué fue lo que aprendimos hoy día? ¿Qué fue lo que aprendimos hoy día? ¿Qué fue lo que aprendimos hoy día? Ah, tú querés decir school Ya, dígalo conmigo School De los school objects Muy bien Lucas Martínez Cuéntame Lucas Martínez ¿Qué fue lo que hicimos hoy día en clases Para aprender estos útiles? ¿Qué fue lo que hicimos? Lucas Martínez ¿Qué fue lo que hicimos hoy día? Con la mano así Con los colores Vamos Lucas Abre el micrófono Lucas Pintar Ya, hoy día estábamos pintando los school objects Muy bien Y la última pregunta Va para la Maite Ibarra Maite Cuéntame Maite Ibarra Maite Abre tu micrófono Maite 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 ¿Le gustó la clase? ¿Lo pasó bien? ¿O se aburrió? Lo pasé bien Muy bien Entonces nos damos un like Y nos despedimos Y nos despedimos de la clase hoy día Con la canción Que dice más o menos así Tienen que cantar con ganas Para que Empecemos bien el fin de semana ¿Ya? Vamos a buscar la canción El que tenga la manito verde La puede sacar Muéstranme ahí la manito verde Los que Los que la tengan La manito verde La tienen por ahí Ya Vamos entonces a cantar la siguiente canción A la cuenta de tres Tía Soledad ¿Qué opina de los niños hoy día? Tía Soledad Ya, no está la tía Soledad Vamos a comenzar entonces Con la canción Y dice así Con ganas de ver Lo que sale en la pantalla Canción despedida Ahí va Lo estoy mirando a todos Que la hagan con ganas Dice This is my happy song I like to sing it all I'll keep you the words Then you can sing along ¿Cómo dice? Happy, happy, happy Happy, happy Happy, happy, happy Happy, happy, happy Happy, happy, happy Happy, happy Happy, happy, happy Happy Vamos Great Con ganas Vamos, Flor Vamos, Flor Vamos, Flor This is my happy song I like to sing it all day long I'll teach you the words Then you can sing along Vamos, Maite Vamos, Lucas Vamos, Lucas Dice Happy, happy, happy Se escucha Happy, happy, happy Happy, happy Vamos fuerte Happy, happy, happy Happy, happy Happy, happy Muy bien Very good job Excelente Lo hicieron súper Súper, súper Pero súper bien Cantan súper bien En inglés Chicos, nos despedimos Entonces de nuestro amigo Bastián Espero que hayan pasado bien Hoy día con los School Objects El que quiera puede sacar su manito Bastián, despídete de los amigos Bye, bye Have a nice day Díganle chau, Bastián Chau, chau Bye, bye Recuerden de hacer... Yo lo pasé súper bien Bye, bye Ya, muy bien Más chicos Nos vemos en la próxima clase Un beso Chao Tengan lindos Si no se gana Bye, bye